Tengas hijos o no, sabes lo importante que es proteger a quien más quieres. Con un gesto que no necesita palabras, con sólo una mirada. Apoyando a los que te rodean. Si conduciendo ves esta luz en un vehículo, recuérdalo. Y mantén la distancia de seguridad. Porque un niño va adentro. BabyLED, el dispositivo de bebé a bordo que sólo se ilumina cuando el niño va en su interior. BabyLED, protege a quien más quieres.